La Ruta Nacional 22 El accidente ocurrió porque el Ford Fiesta, que manejaba la víctima de Zenillosa, realizó una maniobra de sobrepaso en un lugar donde estaba prohibido. Cuando regresaba a su carril, mordió la banquina y se le cruzó al conductor de la camioneta Toyota Hilux, que manejaba a Béjar. Una persona más iba en el automóvil Ford, un joven que debió ser trasladado hasta el hospital de la zona de Cutracoy, Plaza Winkel. Además de la policía provincial, trabajaron en el lugar los bomberos de Plaza Winkel, quienes pidieron asistencia a los bomberos de Cutralcó para finalmente poder retirar los cuerpos de los automóviles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!